Finalizamos con la historia de Mike Santos, cuyo enfoque es realizar los torneos de fútbol más conocidos en Estados Unidos en el estado de Delaware. Quería traerle a nuestra comunidad, a los latinos, un torneo de fútbol de alto nivel. Su visión no se queda con los campeonatos, porque tiene un proyecto que podría ser histórico. Darle a nuestra comunidad de Delaware el primer equipo profesional de fútbol que lo tenemos planteado en un lazo de tres a cuatro años. El equipo ya tiene nombre y está activo. Se trata del Delaware United Fútbol Club, que según Santos, cuenta con jugadores con experiencia. Tenemos muchos jugadores que han jugado profesionalmente en Toluca, en la América de México, Chivas, te digo, jugadores que han jugado selección colombiana. El proyecto está en la etapa inicial y Santos ve la oportunidad de crecer el deporte a las nuevas generaciones. Fuerzas básicas que estamos trabajando en eso, creando nuestros propios jugadores ya. ¿El Delaware United formará parte de la MLS? Eso está por ver. Mientras tanto, el club se da a conocer en torneos de alta calidad. En el 2021 que pasó, jugamos torneos a nivel nacional y ganamos, jugamos siete finales y ganamos cuatro. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News Edición en Español.